Tenemos la muñeca, tenemos un aparato para hablar con los fantasmas, así que... Hachis, excusámonos, vas a hacer daño por robarte la muñeca, ¿sí o no? Máximos, ¿cuál? Son las 23 y 58 y Ari en dos minutos va a estar poseída. Ari, ¿qué es lo que va a pasar hoy? La verdad es que por mucho que quiera no creo que te pueda decir nada porque me amenaza cada día, ¿sabes? Tenemos ahora mismo dos minutos para intentar hacer lo que sea. ¡Mira! ¡Mira, Max! O sea que algo hoy va a pasar, ¿qué por qué? Fijaros lo maldita mente nervioso que está. O sea, se ha subido a la cama y todo. Por favor, dime qué es lo que va a pasar a Ari hoy, por favor. Yo solo sé que va a pasar a un muy tocho, no sé qué va a pasar porque no me lo has dicho y por mucho que quieras me ha amenazado harta, no puedo hacer nada. ¿Pero qué sensaciones tienes? Algo muy malo va a pasar hoy. ¿Cómo? ¿Cómo comes? Se están puntualmente cambiando las putas leches, hermano. ¡Qué putos cojones, chaval! Y lo peor es que acaban de ser las 0, 0, 0. Vale, 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 harta, por favor, atame una silla. ¿Pero cómo te voy a atar yo a una maldita silla? ¿Dónde vas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Vale, chaval, chaval, chaval. ¿Qué una vez? ¿Qué una vez? ¿Qué una vez? ¡Cero, cero, cero, cero! ¡Atame una silla! ¡Atame, atame, atame! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! Hace 8 años, viven con los gurros y a harta es mi padre. ¡Cuidado, me callo! ¡Cógelo, matarla! ¡Celo, celo, celo, celo! ¡Cógelo, cógelo! ¿Estás segura, Ari? ¿Estás segura? ¿Estás 100% 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 segura de esta? Lo que pasa a las 0000 es que Ari se pone posseguida y no se acuerda de nada. ¿Por qué está diciendo todo el rato? ¡Hasta mi padre tiene 18 años! ¡Para acordarse! ¡Para acordarse! ¡Tú sigue! ¡Vamos, va! ¡Vamos! ¡No pares, no pares, no pares! ¡Ayúdame! ¡No pares, no pares! ¡Dame, dame, 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 dame! ¡Corre, corre de aquí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Está cagadísimo! ¡Macho está cagadísimo! ¡Míralo, por algo está así! ¡Tiene las olegas justamente hacia detrás! Máximo Squad, hoy va a pasar algo muy, pero que muy malo. ¡Hasta, tú tranquilo, que yo tengo una solución para todo esto! Aunque es una solución súper peligrosa, pero hay que hacerlo. A ver lo que tiene Guille. Vale, nadie nos puede ver, así que vamos a escondernos. Vale, estoy flipando. Vale, Guille, ¿qué es lo que nos vas a enseñar, por favor? Vale, no se me caiga. No me gusta estar aquí tampoco, eh. Tengo una cosa para conseguir hablar con el fantasma. Directamente con el fantasma. ¡Hablar con el fantasma! ¡Acaba de venir, Max! O sea, es que es hablar del fantasma en mi cine. Es como que los quiero proteger todo el rato. Vale, vale. A ver. Tengo este aparato. Este aparato sirve para conectarnos en la misma frecuencia donde está el fantasma. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos hablar con él. No quiero hablar. No quiero hablar. ¡Me caño, no seas cagón, tío! Con esto podemos hablar, preguntarle qué quiere. Mira. ¡Oh, Dios! Espérate. ¿Qué está en la antena? Espérate. Uno de estos aparatos yo me acuerdo que lo utilizaba abuelo en Rusia para conectarse a la radio. ¿Y le funcionaba? Es igual, es el mismo. Mira. Mira, si te metes aquí, power es encender. Fijaros, esto lo que hace es captar las malditas frecuencias de radio. Y esto se supone que... ¿Qué es lo que hace? Por lo que he leído, con esto puedes escuchar lo que te dice Hakisakusama. O sea, literal que podemos hablar del tú a tú con él porque él nos escucha, pero nosotros a él nos escuchamos. Pero con esto podemos escucharle y hablar con él. Claro, la cosa es que de momento Hakisakusama habla a través de Ari, pero nosotros realmente no hablamos con Hakisakusama. Hablamos entre muchísimas comillas con Hakisakusama, que es Ari. O sea, que no hablamos con él directamente. Así que, si os parece bien, de verdad, Maximus Quad, por absolutamente todas estas malditas liadas, mi padre tiene 18 años, vive en Moscú, Rusia, necesito recordar cosas. No olvidéis suscribiros al canal, que es totalmente gratis. Suscribiros al maldito canal, que es totalmente gratis. Hay entretenimiento absolutamente todos los días. Vlog super mega ultra épicos como estos. Todos los días a las 8 y 40 jamás fallamos. Locuras diarias, unas cosas impresionantes que nos pasan, como por ejemplo esta. Suscribiros al canal, que para vosotros es gratis. Y además conseguís entretenimiento diario todos los días. Y ya sabéis que para que Ari no deje los malditos vídeos, tenemos que llegar a este mes a cuántos millones de suscriptores. A 3,6 millones de suscriptores. A 3,6 millones de suscriptores. Y aparte, chicos, vamos a ir ahora mismo donde Ari. Vamos a preguntarle si podíamos hablar con Hakisakusama, con este aparato que habla con fantasmas. Yo lo único que digo, chicos... Tengo un hermano pequeño, tengo amigos, todos los de la marcha mojaos me conocen. Vivo aquí, no los hay muchos desconocidos, no son desconocidos. Ata es mi padre, tiene 18 años, vivimos como Rusia. Yo vivo aquí, con los amigos de Ata, con Ata. Es que ahora mismo quiero que vayáis a decirle a vuestros padres que este viernes salen más camisetas en artamoda.com. Es decir, absolutamente todas estas camisetas estuvieron agotadas. Y este viernes lanzamos una nueva tirada de camisetas. Por lo cual, estaros súper mega ultra atentos. Decídselo a vuestros padres, porque literalmente, a lo mejor, si publicamos el vídeo a las 8.40, a las 8.41 ya no están las más las camisetas. Por lo cual, ir corriendo el viernes a las 8.40, porque no vais a poder conseguir más MED, sino prácticamente es este viernes. Con todo es Arta, Arta. Y ahora, vamos a ir donde Ari y a preguntar si podemos hablar con Hachi Saku-sama con este aparato. Ari, 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 ¿cómo estás? ¿Ari, cómo estás? ¿Ari, estás bien? ¿Ari, estás bien? ¿Te acuerdas de él? ¿Te acuerdas? ¿Ari, sabes quién soy? ¿Ari, cómo me llamo? ¿Ari, sabes quién soy? Hola, Guille, Becario. Vale, bien, bien, bien. ¿Cuántos años tengo? ¿18? ¿18 años? Mi hermano pequeño, Guille, Becario. Vale, bien, escúchame, escúchame, tranquilízate, tranquilízate. Necesito que te tranquilices tú, muy bien. Necesito que te tranquilices. ¿Cuál es mi color favorito? Morado. Vale, perfecto, es Ari 100%. Chicos, Ari todavía no está poseída, pero la pregunta es, ¿creéis que deberíamos de utilizar esto justamente aquí? ¿Eso qué es? Sí, pero ya, ya. Esto es para hablar con Hachi Saku-sama. No, no lo uséis. Sí, 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 sí. No, no lo uséis aquí. Vamos a hablar con él y que nos deje el par de aquí. Ari, ¿podemos hablar con Hachi Saku-sama con él? Claro, no, 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 no puedes hablar con Hachi Saku-sama. Es lo último que debemos hacer. Gracias, Ari, por favor. ¿Qué pasa, Ari, Ari? Está viniendo, está viniendo. ¿Quién? ¿Está viniendo el qué? Antes de todo, os voy a decir, por favor, hacerme caso. De verdad, de verdad, soy Ari, de verdad. Deciros todo lo tiene la muñeca. Que os confrontéis contra la muñeca. Contra mí, no por quemaréis daño a mí. Por favor. No puedo decirlo. La muñeca la tenemos que quemar. La tenemos que quemar. Que la doblé, que había que destruir la muñeca. Había que dejarla abandonar el bosque de aquí afuera. Si la dije yo, a ver, la tengo que ir a tocar. Ya, pero hay que hacer algo con ella. Hay que destruirla. Pero podéis seguir. Tiros, tiros. Que yo no me voy, no te vas a caer. Vamos, vamos, vamos. Que nos vamos. Mira que nos vamos y ya está. Nos vamos. Tiros, sé lo que tenemos que hacer. Vamos a Hachi Saku-sama. La luz está parpagando. Vámonos, sí, sí. De verdad. Confío en ti, ¿vale? Voy a intentar confrontarme lo que pueda. Voy, voy a luchar. Te quiero. Nos tendríamos que quedar. Cállate, Guille, cállate, cállate. Que no, no me callo, se va a quedar sola. Que te calles. Que tú no sabes cosas que yo sí sé. Que sabes, que sabes que yo no puedo saber. Que yo sí sé. Era mejor que se me... Bueno, por ti me... Escúchame, hay una cámara dentro de la habitación. ¿Cómo? Con la cual ahora mismo la podemos ver. Vamos a sentarnos en el ordenador porque tengo el ordenador conectado a la cámara. Y vamos a ver lo que está pasando en la habitación. Vale, mirad, mirad dónde estaré, mirad dónde estaré. Perdón por decir lo de la muñeca. Por favor, perdón, pero qué consecuencias voy a tener. ¿Cómo qué consecuencias? What? Es como si le estuvieran echando la bronca. ¿Y por qué está mirando todo el dato para arriba? ¡Está hablando del espíritu, Guille! Ya, pero ¿por qué siempre para arriba? Porque mide más de 8 metros. Sí, venga. ¿Podemos dejar de ver esto, por favor? Por favor, no le hagas daño a mis amigos. Que le quiere hacer... Que le quiere hacer daño a sus amigos. Es que le quiere hacer daño a sus amigos. No le hagas daño a mis amigos. Que le hagas que pierda la memoria, por favor. ¿Qué ha sido eso? Acabo de tirar la fachita. Acusacamos los carteles que tengo ya a la izquierda. A la izquierda de la habitación. No, no me hagas olvidarlo. La muñeca es clave, la muñeca es clave. No me hagas nada. ¿Cómo? ¿Qué? ¡Ve, ve, ve! Hola, Ari. ¡Hola, Ari! ¡Y una mierda! 100% la ha poseído. ¡La ha poseído! 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 ¡Sidencio, el silencio! ¡La que es sucia de verdad, tío! ¡Madre mía! ¿Y ahora cómo voy a salir yo de aquí? Porque con la fuerza de mosquito que tienes, no creo que yo pueda salir. ¡Ah, no! ¡La ha poseído también a tus amigos! ¡Es una puta pinza de mosquito! ¡Habé su puño! ¡Habé su cuenta de otras consecuencias, Ari! Y no van a ser tan flojos. Esto solo es un inicio. Y esto nunca va a acabar. El mundo es mío. Y que sepas que no te va a salir de nada. Y tus amiguitos no te van a hacer... ¡NADA! Dice que no vamos a poder librar de nada. El mundo es suyo. Está en un lugar muy lejos de aquí. ¿Y esta suena? La muñeca. Para que no se lo puedas decir a ti. Escondida en un lugar lejos de aquí. ¡Y tus amigos! ¿Por qué no me puedo fiar de ti, Ari? Necesitamos saber dónde está la maldita muñeca. No sabes lo que te espera. ¡Es mentira! ¡Temos que romper la muñeca! Chavales, hay que ir para allá. Hay que saber dónde está la muñeca. Porque creo que está en el maldito bosque. Siento que esta miña te dejo las últimas palabras para decir que una niña tonta y asquerosa que es. Pero Arti no te va a volver a entrar. Tráyate, tráyate. Hola, Ari. Arta. Sabemos que no eres tú, Ari. No, manda mis últimas palabras, Arta, por favor. Sabemos que no eres tú, Ari. Arta, Arta. Tú eres Hachi Sakusama ahora mismo. Y ahora lo que vamos a hacer es hablar contigo. Arta. Sabemos dónde está la muñeca. Vamos a ir al maldito bosque ahora mismo a buscarle. Y cuando la encontremos, vamos a hablar con Hachi Sakusama. Arta, que todo lo que hagas me afecta a mí. Que todo lo que hagas con la muñeca me afecta a mí. Vamos a ir al bosque, vamos a hablar con la muñeca si la encontramos. Es una decisión totalmente firme. Y si tú eres Ari de verdad, te vamos a salvar, Ari. Pero Hachi Sakusama, si me estás escuchando, te lo prometo por mi madre. Que tú no vas a tocar a Ari. Lo entiendes ahora mismo. Lo entiendes. Lo entiendo. Pues Hachi Sakusama, que si te quieres ir a por ti, voy a hablar contigo de verdad. Acabamos de entrar con el coche al bosque. Aquí la cosa es que necesitamos encontrar la maldita muñeca justamente por alguna parte del maldito bosque. Y no tenemos ni idea porque aquí lo más importante es la maldita muñeca. Estoy cagadísimo. Yo quiero irme a casa harta. Me da igual la muñeca y me da igual todo, tío. Pero a mí yo también me quiero ir a casa, pero es que no hay ninguna otra maldita opción. Nos estamos metiendo con el coche al jodido bosque, hermanos. Es que encima yo solo vengo cuando pasan estas cosas. ¿Y qué, me voy a comer? ¿Yo solo el marrón fralela o qué? No, tú aquí, no, tú. Chicos, 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 tranquilizados. Tranquilizados, estamos yendo ahora mismo justamente hacia la casa esa que entramos el otro día. Vamos a pararnos ahí porque ahí creo que es donde más sentido tiene que esté la maldita muñeca. Buah, Maximo Squad, qué puto mal rollo. O sea, estamos en medio de la nada a las dos y pico de la maldita mañana con un coche. ¿Sabéis esto de verdad? Es que ¿quién coño hace estas malditas locuras en YouTube? De verdad que absolutamente nadie. Por lo cual, suscribiros al maldito canal porque viene la parte más peligrosa de absolutamente todo el vídeo y la más entretenida sin ningún tipo de duda. Suscribiros, Maximo Squad. Es totalmente gratis y nunca en la vida os vais a aburrir en mi canal. Semejante locura estamos haciendo día. Como nos aparezca ahora mismo Hachi y Sakusama por detrás, la verdad es que yo me cago. Vale, chicos, esto da muy mal rollo. Por favor, vámonos a casa, por favor, te lo pido, por favor. Por favor, hazme caso. Bueno, no, ya que estamos aquí, vamos a ir a la casa. Y si va, déjame la llave. Que me la llave, que me la llave, que me la llave, que me la llave. Chicos, 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 chicos. Calma, silencio. Silencio. Necesitamos encontrar la maldita muñeca. Parece una puta locura, pero en medio de este maldito bosque necesitamos encontrarla. ¿Dónde creéis que va a estar? Hacia la derecha. Hacia la abajo, yo qué sé, bro. Hacia la derecha, harta. Tenemos que seguir las pistas donde encontramos. ¡Ay! No, 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 no. ¡Abreme! ¡Abre! Chicos, 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 chicos. ¡Abreme! ¡Abreme! Chicos, 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 chicos. ¡He sido un gato! Chicos, vamos. ¡Venga ya! Vamos. ¿Qué es el gato? ¿Cómo se puede ser el gato? Pero hermano, qué puto cagué. Se acabó de mover el puto cactus y lo acabó de captar en 4K, chaval. ¿Cuatro de él, tío? ¡Shh! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Una polla, hermano! No, no, no se ha visto. ¡Una polla, hermano! Espera, están pasando cosas muy raras. ¿Hola? Y justo hay un maldito camino por aquí, tú. ¿Hola? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? Chicos, ¿queréis que deberíamos de bajar? ¿Por aquí? No, no, no. Sí. ¿Pero qué vamos a encontrar aquí? Hermano, no sé si... Pero si ha sonado por aquí, es que tiene que ser por aquí. A lo mejor es una señal de que no quiere que nos metamos por aquí. Claro, bro. Es eso seguro, bro. O también lo que podemos hacer. ¿No has traído el aparato para hablar con Haki Sakusama? Sí, pero necesitamos la muñeca. Esa es la cosa, que necesitamos encontrar la punta muñeca. Pues vamos a la casa. Mejor eso nos da un poco de frecuencia de dónde puede estar la muñeca. Y si nos vamos acercando a muñeca, pues nos irá diciendo más la frecuencia. Vamos a encenderlo. Vale. Hachi Sakusama, ¿estás aquí? Acabo de decir no. No, no, ha dicho no. ¡Una polla! ¡Una polla! ¡Una polla! Ha dicho no. Ha dicho no clarísimo, hermano. Dios, que esto funciona de verdad. Ha dicho que no clarísimo. Hachi Sakusama, ¿estás en la casa? No. ¡Lo habéis escuchado otra puta vez, hermano! ¡Lo habéis escuchado otra puta vez! Vale, creo que esto lo voy a devolver ya. O sea, yo esto no lo quiero tener aquí. Vamos a preguntarle. Hachi Sakusama, ¿dónde estás? ¡Bosque! ¡Aquí va a decir bosque! ¡Ahora, ahora, ahora! Ahora ya sí que me estoy cagando de verdad. O sea, ahora ya fuera vídeo, fuera todo, ¿eh? Me estoy cagando de verdad. ¡Hostia puta! Vamos a poner la linterna a todo Cristo. Hachi Sakusama, ¿necesitamos bajar por el camino de bosque, sí o no? ¡No! ¡Had dicho que no! ¡Had dicho que no! Vale, real, real. Nos está observando. ¡Harta ya nos está observando! Vale, vale. Chicos, 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 chicos. Me estoy cagando a muerte. Me cago en Dios. Yo sé que me estoy cagando a muerte. Hachi Sakusama, ¿dónde está la muñeca? ¡Bosque, bosque! ¡Bosque, bosque! ¿Dice bosque? No, está diciendo bosque y lo dice tres veces cada dos segundos. Hace bosque, bosque, bosque. Me cago en la puta. 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 ¡Encontre la muñeca! ¡Como si fuera pequeño el bosque! Necesitamos ir al puto bosque. En aquella parte que es justo donde está la maldita casa. Así que vamos para allá a ver si encontramos algo y os vamos comunicando. La muñeca les espera en el bosque en el momento y en el sitio que menos se esperan. Vale, acabamos de llegar básicamente donde está la casa de Hachi Sakusama. Vamos a ver si nos dice algo aquí. Hachi Sakusama, ¿estás aquí? ¡Estoy! ¡Acabo de decir esto! ¡Es un compromiso por mi madre! ¿Dónde estás? ¡Dentro! Yo no quiero ir. ¡Ha dicho dentro, dentro, dentro! Os lo juro que ha dicho dentro. Yo no quiero ir. Yo no quiero ir. Yo no quiero ir. Pero necesitamos la maldita muñeca. ¿Dónde está la muñeca, Hachi Sakusama? ¿Está fuera o está dentro? ¡Acabo de decir fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Acabo de decir fuera de verdad! ¡Me cago en la puta! Te lo juro que si ponen todo esto, gabe de dientes, que nos van a escuchar. ¡Acabo de decir fuera! ¡Máximus, tenemos que ir por allá! ¿Cómo que tenemos que ir por allá? Que nunca hemos ido por allá, Harto. No sabemos lo que hay. Es un territorio desplorado. Yo no quiero volverme más. Da igual, bro. Pero, pero... ¡Es que lo está diciendo tal puto cual! Se van a caer amigos. Pero dentro de poco, a lo mejor ya no lo están. Me estoy rayando de verdad, ¿eh? De verdad que como este video no llegue a un millón de ahí, mínimo no vuelvo a crear un video de estos en mi vida. De verdad, Máximus, cual, que es una puta pirada. Que estamos aquí a las dos y media de la maldita mañana, ¿sabéis? Por el medio de un puto bosque. Yo no, después no se lo creen. Dos y media de la maldita mañana. Y yo la vez también. What up, puto fuck. O sea, que se van acercando a las tres de la mañana, que es la hora maldita. Espera. ¿Veis eso blanco? ¿Veis eso punto blanco? ¡Hostia, es eso de ahí! No, 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 no. Vámonos, vámonos. Pero lo estáis viendo todos, ¿no? No, no, bro, 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 vámonos. ¡Arta, arta! Hemos venido por la maldita muñeca. Vamos a ir los tres y punto a pelota. La gente se ha suscrito, ha dejado su pedazo de like. Ahora no podemos defraudarlo. ¿Tú has visto la hora que es? Que sos casi a las tres de la mañana. Hermano, que me da igual, hermano, que me da igual. Hoy es el día definitivo. Voy a cagar con él. Vale, Arta, ¿tú sabes lo que pasa a las tres AM? Faltan veinte minutos para que sean las tres AM. Nos va a pillar con la muñeca. Dentro del bosque. Me la suda, bro. Pues a mí no me la suda, porque nos puede pasar de todo. Yo me quiero ir. Está aquí. Yo me quiero ir. La puta muñeca. Cagáis un llorón. La puta muñeca, miradla, está ahí. Está ahí la puta muñeca, hermano. Le pego una patada y lo rellento en dos, ¿eh? Nos está mirando. Nos está mirando con una puta cara. Hostia, aquí toma el rollo. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Vale, chavales, chicos, chicos, chicos. La muñeca, la muñeca, la muñeca, la muñeca, la muñeca, la muñeca, la muñeca. La muñeca, la muñeca. ¿Quién lo coge? Hachisaku, ¿sama? ¿Podemos coger la muñeca, sí o no? Vale, hay chibale. Hay chibale. Hay chibale. Hay chibale. Bro, bro, con cuidado. No, con cuidado, con cuidado. Uno. Es con cuidado. ¡Con cuidado! ¡No me mires a los ojos! ¡No me mires! No me mires, no me mires, no. ¡Cierra los ojos! Hermanos. No me mires, no me mires. Tú eres absolutamente todo lo que nos has puto arruinado la maldita vida. Y tú vas a ser hoy asesinada. ¿Lo entiendes o no lo entiendes? ¿De hecho? No sé, pero me ha contestado algo. Te voy a hacer daño, dice. Creo que acaba de decir, te voy a hacer daño. Harta, harta. Suelte si nos vamos, de verdad. Escuchad, escuchad. Tenemos la muñeca, tenemos un aparato para hablar con los fantasmas, así que. Hachisaku, ¿sabes? ¿Vas a hacer daño por robarte la muñeca, sí o no? ¿Vas a hacer daño por robarte la muñeca? ¿Vas a hacer daño por robarte la muñeca? ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.